Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Vamos con una batallita más en el Mario Rabbids Kingdom Battle. Alcanzar la zona otra vez. Pues nada, a ver... Uh, protectores ahí, dos ahí arriba. Creo que lo tengo bastante clarito. Dos aquí arriba... Oh, que pena. Me va a tocar... Me va a tocar pasar por aquí, porque saltar ahí atrás no me va a servir de mucho. De todas maneras, vamos a pasar a ver a qué equipo ponemos, porque tenemos a todos bastante tocaditos. A ver, Peach seguro. Las dos Peach. Ok. A ver, lo bueno que tengo con Peach es que le recupero a Mario. Eso seguro. Y, y, y... Vamos a usar al combo femenino, a la doble Peach. Vamos allá. Vamos allá y a luchar. Punto número uno. Recuperar a mi amiguito. Punto número dos. Lanzarle a este lo que se merece. A ver si rebota o algo. Vale. Punto número tres. Si paso con Mario... Y no llego. Punto número tres para recuperar a Mario va a ser saltar con Peach. A un punto en el que le recupere a Mario. Ahí no le llego. Aquí tampoco. Aquí sí. No, pero vamos a pasar primero con... Rabbit Peach. A ver hasta dónde llega. Sí, vale. Pues le pasamos aquí. Suponiendo que vamos a terminar con ese campeón de ahí atrás. Con Mario. Saltamos encima de este. Y yo creo que nos podemos poner aquí. Sí, aquí. Cien. Perfecto. A ver, con Peach... Salto y me pongo aquí... Sí. Salto y me voy a poner ahí al lado. Ahí no recupero a Mario. Me pongo al lado de Mario. De mi querido Mario. Vale. Y así le terminamos de recuperar un poquito. Vale. Vamos a activar... El potenciador. Si activamos el potenciador son justo 198. Pues vamos a darle 198 a tope. Acabamos con él. Y con mi querida Peach podemos lanzar una... Una granadita, mi amigo. Voy a activar... La vista real por lo que pueda surgir. Y una granadita. Le quitamos 80. Bueno. Pues ni tan mal, oye. Se mueve. Claro que sí, Peach. Golpeales ahí. ¡Oh! A Mario. 220. Eso sí que no me ha venido nada, nada bien. Eso no lo había pensado. Y los de allí... ¡Uh! 74. No me lo matéis, no me lo matéis. Pero no me ha gustado. Todo por golpearle por error. Le golpeo. Me vengo aquí. Y me da mi que... A ver. A ver. On Peach. Le golpeo. Y no puedo... No puedo caerle encima. No. Me vengo aquí y creo que me puedo recuperar. Vale. Y me pongo el escudito. Vale. Le golpeo. Y me vengo. Y que, claro. Solo tengo que alcanzar la zona. No tengo que liarme. No tengo que liarme a matar a todos. Vamos a iniciar la batallita. Reiniciamos la batallita. Porque, claro. Me he dado cuenta de que no tengo por qué... Matar a todos. Simplemente con llegar a... A la línea de meta ya está. Alcanzar la zona. Así que ni tan mal. Vale, vale, vale. Tengo que pasar por delante de cuatro enemigos. Así que a luchar. Seguimos con el punto número uno. Recuperamos a Mario. Activamos el azotador este. Perfectamente. Activamos el poder con Mario. Vale. Pasamos. Pasamos. Aquí. Con... Peach. No, es... Con Mario. Le saltamos encima como... Como antes. Y nos venimos por aquí. Y con Peach... Hacemos lo mismo. Vale, 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 vale. Peach es que tiene una burrada de salto. Ahora vamos a activar el escudito con Peach. Matamos a este. Vale, perfecto. Y le lanzamos la granadita al otro. Vale. Perfecto. Vale, 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 vale. Este se queda ahí. Me ataca. Joder, qué suerte tiene, eh. 50% de probabilidades y me tiene que dar. Bueno, al menos el segundo no. Este se queda. Tiro de piedra. De que le golpee. Con Rabbit Peach. Se queda al lado. La voy a poner aquí a Rabbit Peach. O aquí. Aunque se quede a punto del otro. Me da a mí que sí. La pongo aquí para golpearle. Activamos el escudito. Y le atacamos. Vale. Con Peach. A ver, Mario, ¿hasta dónde? Hasta ahí. Con Peach. Si le pongo aquí, 0%. Si le pongo aquí, 0%. Pero si salto con Peach, le puedo poner justo detrás. Y recupero un poquito a la Rabbit. Perfecto. Y le puedo atacar porque Mario está protegido. Un ataque crítico. Ay, me quema Peach y me hace volver para atrás. Qué penita, pena, pena, penita. Vale. Fácil y sencillo. Le golpeo. Le golpeo y me vengo para aquí. Aunque me va a servir de poco. Pero bueno. Acabamos con él. Y me vengo para aquí. Vale. Activo la vista de héroe. Que para algo lo es. Y no alcanza ningún enemigo. Vale. Pues pasemos el turno al enemigo. Al rival. Y a ver qué pasa. Uh, y sale el enemigo desde atrás. Y que fuese un partido de fútbol. A ver, con este me voy a proteger aquí. Yo creo. Con mi querido Mario me protejo aquí. Venga. Que me proteja del delante. Con Peach avanzamos. Considerablemente. Hasta aquí. Y le lanzamos una granadita allí al fondo. Me alejo. Me alejo. Porque como los otros tienen... Voy a activar la vista real. Por si se mueven. Con este... Rabbit. Puedo saltar hasta aquí. Y aquí me quedo. La atacó con esto. Y le lanzamos la granadita a este. Vale. Y le quitamos 65 más. Una pena que no se moviese. Pero bueno. No le doy. Ah, no le doy. ¿Qué sale de aquí? Una especie de saltimbanky. Mario. No me mueras. Oh, qué pena que tiene tinta. Bueno, y siempre me van a mover a Peach. Cago en la leche. Sale otro enemigo. A ver cómo nos lo montamos. Cogemos el orete. Está aquí. Vale. Si no muevo. Salto con Peach. Hasta aquí. Activo el escudito. Con los tres. Vale. Punto siguiente. Le salto a este. Y me quedo... Aquí. Le quitamos... 100. Y podemos acabar con él. Así que perfecto. Y con este puedo quedarme aquí. Y con este también le puedo golpear. Así que ni tan mal. Y con Mario... Y con Mario... ¿A quién puedo golpear? A los dos. Así que va. Me da igual. Con cuál atacarle. Acabo con él. Miel. Pues mira que bien. Y con Peach no puedo atacar a nadie. Y con Mario... Solo puedo atacar a este que no va a servir de nada. Ahora vamos a darle a atacar por la animación. Y punto. Continuamos con el turno al enemigo. A ver estos de aquí que me hacen. Crítico hoy. Me lo retrasa un poquito más. Pobrecita Peach. Otro. Ale. Ale. Y ya no queda ninguno más. Sale otro más por ahí. Con la Rabbid Peach me puedo poner aquí. Uh, espera. Con Rabbid Peach tengo el curar. Pues curemos a todos. Todo el equipito. Uh, qué bien. Qué bien me viene. Vale. Vale. Con Peach recuperamos a todos. Nos quedamos ahí. Sigo sin golpearle. Pero le golpeo desde aquí. ¡No! ¡Ay! ¡Qué rabia! Activamos la vista. Y vamos a darle un buen martillazo. Es que es muy arriesgado golpearle. Vamos a lanzarle el patito. Ahí. A ese. Por atacar. Es que no quiero sacrificar vida con Mario. Vamos a atacarle a este. Que para eso está ahí. A ver si por un casual le doy. ¡Claro que sí! Un ataque menos que nos puedan hacer. Vamos. Turno del enemigo. Turno del rival. Y, 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 y. Espero que este sea nuestro último. Buah. Se mueve. Hasta luego, Lucas. Vale. Perfecto. Nah. Esto ya está más que salvado. Yo creo. A ver cuánto me queda para... Va. Perfecto. Hasta dónde llega Peach. Hasta Mario. Vale. Con Rabbit Peach me puedo quedar aquí. Y Mario hasta dónde llega. Hasta ahí justo. Pues nada. Nos quedamos aquí. Que es hasta dónde llega Mario. Y con Mario ya logramos la batallita. Y una victoria más en nuestro. A ver. Pues nada. Terminada la batallita, chavales. Mira qué bien. Uy. Un turno de menos. Hice bien en reiniciar la batallita. Recuperamos la vida de nuestros personajes. Y completado. 40 orbes. Qué bien nos van a venir. Qué bien nos van a venir. Vale. Sobrevíven los fuertes. Ole, qué bien. Ya hemos pasado. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, siempre podéis darle un buen like. No lo dudéis. Uy, cuánta monedita. Y nada. Espero veros en el siguiente vídeo. Hasta pronto.